Actividades artísticas y culturales es el contenido de la programación que el gobierno de Taxco lanzó para el Festival de las Catrinas 2023 con la finalidad de recibir al Día de los Muertos y como parte de la promoción para este destino. El Ayuntamiento Municipal de Taxco emitió la programación que se tiene preparada para el festival, el cual inicia el 19 de octubre y concluye el 2 de noviembre de 2023 para empezar a promocionar las actividades que tiene la ciudad como Pueblo Mágico. En esta ocasión se lanzó la convocatoria para la conformación del diseño de la Catrina Monumental, que será prácticamente con la que se abran las actividades culturales de Taxco y posteriormente una segunda convocatoria para el concurso de Catrinas. Sin embargo, para el primer día de actividades que se tiene preparada para el jueves 19 de octubre, se inaugurará el Tapete Monumental de la Catrina y posteriormente se proyectará el videomapping con el tema Luces del Recuerdo que será en la Plaza Borda. Y a partir del 27 de octubre se comenzará con el desfile de las Catrinas, así como la inauguración del Festival de las Catrinas y se presentará una danza ecuestre para concluir con la proyección del videomapping de Luces del Recuerdo. El sábado 28 de octubre el gobierno de Taxco llevará a cabo el concurso de las Pipilitas y los concursos de Catrinas y Catrines, mientras que en el Museo de Arte Virreinal se inaugurará la exposición de cartonería en la vida, en la muerte y en la eternidad. RTG Noticias Raimundo Ruiz